Yo soy el muchacho alegre que me amanezco cantando Con mi botella de vino y mi baraca jugando Si quieren saber quién soy, pregúntenselo a Cúpido Yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido Con una baraja nueva los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierden Hasta el modito de andar Eres como la sandía Tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera No tengo padre ni madre ni quien se duela de mí Solo la cama en que duermo Se compadece de mí Yo con esta me despido A orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Versos del muchacho alegre A orillas de un campo verde